Grupo Cero Televisión Buenas tardes Hoy estamos reunidos para presentar el inicio de una larga andanza de una revista de poesía que se titula Poesía más poesía Entonces vamos a presentarla para ver un poco qué es lo que es ¿Cuántos números? Por ahora tenemos tres números tres números en papel y sobre todo en la red, en la página Grupo Cero.org Entonces yo voy a empezar con la presentación que escribí que somos varias haber escrito una presentación para hacer honor a esa esa novedad ¿Dónde la tiene la presentación? Aquí en mi teléfono ¿Ah sí? Sí ¿Puedo no le pido a ese mago una máquina de escribí? Una impresora, es cierto Pero ves, es el mes que viene El mes que viene Ya empezamos a abrir La poesía debe ser leída por todos Firmado Editorial Grupo Cero Poetas despiertos presentan Poesía más poesía Una revista que cuenta ya con tres sobrios ejemplares Nada de disfraces Ningún aparatoso decorado modernista Una revista que indica el camino Leer Leer poesía Sencillamente Descubrir sus movimientos Sus silencios Los tonos del poema Que escapándose de la experiencia Exaltando las tierras De lo imposible de decir Se une a las raíces del universo Y produce otro mundo Como nos lo anuncia Olga de Lucía En la primera revista Los nuevos fantasmas Serán frases Vuelos comprometidos con lo humano Hace falta subrayar la importancia De una revista de poesía Que llega a nuestras redes Calles pobladas Por más de 500 millones de hispanohablantes Y algunos ejemplares en papel Para poder tocarla Porque una vez más Los poetas del Grupo Cero Hacen nacer Hacen nacer Lanzan al mundo Otro mundo Y por qué no Un mundo donde plantar Edificar Tejer Y enhebrar Las simientes De las ciencias Por venir Las grandes cosas Empiezan así Con el balbuceo De tres ejemplares Y el deseo firme De seis mujeres Porque la poesía Es en sí misma Otro mundo O llegas a ese mundo O no llegas A ningún mundo Fuera de la poesía Está la ideología Del Estado Que muy poco sabe De lo humano O todo es presente Onda única En extensión Que empieza en el tiempo Y sigue Y no tiene edad O la tiene sí Como en hombre Nos dice Vicente Alexandre En el número dos Esta revista Es el sello De un programa De televisión Del mismo nombre Dirigido por el poeta Miguel Oscar Menaza Que lleva allá 45 programas En televisión Grupo Cero Presenta la biografía De los poetas Para ver que cada uno Fabricó su propia realidad Que nacieron De padre y madre Y trabajaron Todos apasionados lectores Dos generaciones De poetas Se presentan Se presentan Poetas reconocidos Por la historia De la poesía Y poetas noveles Haciéndose En la escuela De poesía Y psicoanálisis Grupo Cero Es decir Que estos últimos Tendrán en común La lectura De los versos Del poeta Miguel Oscar Menaza Y la combinación No puede dejar Indiferente A ningún lector Porque lo que Claramente muestra Esta revista Es El trabajo Del poeta La poesía Es Un trabajo Y esto Soy yo Una multitud De vidas En mi vida Una cultural Benevolencia Que me pone En el mundo Nos dice Norma Menaza En el número 3 Para poder Pensar Un mundo Diferente Porque es de eso Que hablamos Cuando hablamos De poesía Hay que escribirlo Lo nuevo No llega Si no ha sido Previamente Escrito Tom rotundamente Lo aclaró El verso De Menaza Si es posible El poema Es posible La vida Sabemos Que pensamos Y sentimos Como otros poetas Escribieron Los poetas Escriben Por escribir Cumplen Un mandato social Contar La verdadera historia De los pueblos Y a la vez Hacen presente El futuro El futuro En sus versos Cruz González En el número 2 Lo deja caer Como una evidencia Bordo Con manos Artesanas Tiempos Por venir Y con la ambición De los grandes Trabajadores Como dice Menaza Un buen poema Unido a otros Mil buenos poemas Pueden cambiar El mundo Definitivamente Pero Frente a la novedad Temblamos Como bien Lo sabe Tunión Decir Yo he conocido Es decir Algo ha muerto ¿Ves? Algo ha muerto Es un temblor Se cayó la trastis Yo de la novedad Dice que se está en la novedad Porque el pego así Y como cual nadie Le pegas a los delamos Te pego a la máquina Y para desear Larga vida A esta revista Me despido A lo Enrique Molina Una mano de adiós Un golpe de olas En el alma Muy bien Muy bien Pero bueno la reviste yo Muy bien Muy bien La ley te la reviste yo Se notaba que la había leído Sí Yo tengo La primera poesía Más poesía Bueno la tercera Número tres Pero eso era un suplemento Era un suplemento El indio del carajo Sí Como teníamos dinero Sacábamos el indio del carajo De 230 páginas Y un suplemento De poesía Dice Cuando la poesía Se acerca Peligrosamente A nosotros Alcanza Con bajar Levemente La cabeza Y decir Que sí Esta es una de las frases Esta es una de las frases Que portaba la revista Poesía más poesía Que nace en 1993 Como uno de los suplementos De la revista El indio del jarama Junto a actualizaciones Psicoanalíticas Donde se publican En la primera Poemas de varios poetas Recién nacidos a la poesía Y un poeta consagrado Y en la segunda Las clases De Miguel Oscar Menaza De 1976 A 1992 Fundacionales De la escuela De psicoanálisis Y poesía Otro decir sería Que esta revista Suplemento Fueron Los preliminares Al futuro nacimiento De la revista De psicoanálisis Extensión universitaria Y la revista De poesía Las 2001 Y una noches En esta historia La revista Poesía más poesía Volvió al escenario público Como revista digital Con el nombre de Página de poesía Donde cada día Se publica Un poema édito De un poeta consagrado Y un poema De un joven poeta En este año 2018 Poesía más poesía Ha vuelto Como nombre propio A instalarse Entre nosotros Y esta vez Son 12 páginas En papel cuché Y formato DIN A4 Con aproximadamente 10 páginas De poesía De un poeta consagrado Y dos poetas Y dos páginas De un joven poeta La poesía No sólo cumple Su función social Para con su lengua De preservarla Y mejorarla Sino que permite Que las personas Se apropien De lo que sienten Y por lo tanto Les enseña algo Sobre ellas mismas No podemos permitirnos Dejar de leer Y escribir poesía La poesía De una lengua Permite conocer Al pueblo Que habla esa lengua Y permite que una lengua Influya sobre otras lenguas Si en algún pueblo O grupo No se escribiera poesía Sería el comienzo De su extinción Pero la poesía Hace que crezcan poetas En todos los lugares En todas las lenguas Miguel Oscar Menasa Nos dice Un poeta es en mí Pero toda una lengua Así lo ha decidido Esta revista Cumple su función social Y nosotros Nos vanagloriamos Por ir subidos En esta máquina Que humaniza Y constituye La memoria Del lenguaje Tres números Hablan de una cierta Permanencia Pero tenemos que saber Que antes de ser revista En formato de papel Ha sido un programa De la televisión Grupo Cero Donde ya se han realizado Más de 45 Un material Que asegura Una larga duración En revista de papel Y una larga duración En la historia El abismo Al que me arrojas Está en ti Dijo la esfinge A Edipo Y sabemos que todo Está sostenido Por el abismo Pues el abismo Es nuestra raíz Cuando se produce Un cambio Tenemos que cambiar Desde la raíz Desde el abismo Y no habrá cambio Mientras no se produzca Un cambio En los mortales Y los poetas Son aquellos mortales Que señalan El camino Hacia el cambio Sin poetas No es posible Ningún cambio En y entre los humanos Podríamos decir Que son los verdaderos Agentes de cambio Se trata de una revista De poesía Dirigida por mujeres Exactamente Norma Menaza Olga de Lucía Cruz González Clemón Slonís Virginia Valdominos Y Elena Trujillo Poetas 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 Son todas poetas Poetas que trabajando Para la poesía Trabajan para ese Pequeño cambio Que no dejará Nada Como estaba Haciendo Que los humanos Se hagan terrestres Y construyan Una vida Posible De ser vivida Capaces De producir en nosotros Nuevos voces Cada vez que leamos Y seamos leídos Por un poema O cada vez Que miremos Y seamos mirados Por un cuadro O cada vez Que nos encontremos Y nos desencontremos Con un otro Semejante Y diferente En una conversación Raúl González Tuñón Y Olga de Lucía Inauguran el número uno Un fragmento Del poema La libertad De Tuñón Y un fragmento Del poema No me dejes esta noche Amor De Olga de Lucía Hablan de los poetas Que llevan estos nombres La libertad De pronto Entró la libertad La libertad No tiene nombre No tiene estatua Ni parientes La libertad Es feroz La libertad Es delicada La libertad Es simplemente La libertad La libertad No me dejes esta noche Amor No me dejes esta noche Amor Que la muerte Anuda mi garganta Que el Que la ira Arrebata turbulencias Y agiganta El cerco De la impotencia Vicente Alessandri Y Cruz González Conforman El número dos Un fragmento Del poema Materia humana Y un fragmento Del poema Letras Donde los poetas Se muestran Materia humana Y tú Que en la noche oscura Has abierto los ojos Y te has levantado Te has asomado a la ventana La ciudad En la noche ¿Qué miras? Todos van lejos Todos van cerca Todos muy juntos En la noche Y todos y cada uno En su ventana Única Y múltiple Letras Entre unas manos Que dibujan Una ciudad naciendo Y unas manos Que dan vida A cierta clase De dolor Mi voz Se va formando Al ritmo De tus letras Y Enrique Molina Y Norma Menasa Forman El Número tres Un fragmento De amantes Vagabundos De Enrique Molina Nunca tuvimos Casa Ni paciencia Ni olvido Pero un poco Más lejos Hacía nada Están las lámparas De viaje Temblando Suavemente Los hoteles De garganta amarilla Siempre rota Y sus toscas Vajillas Para el suicidio O la melancolía Que de Norma Menasa Nadie me lo pidió Nadie me lo pidió Me decían Partir el pan Y repartirlo Porque la vida Es solo el manotazo Que derriba a la muerte Y acudía presurosa Porque todo podía ser De todos Y la grandeza Es el desfile De actos cotidianos Fugaz presente Tratando de abarcar Al mundo Y penetrarlo Es más vitalista Norma Menaza Que Enrique Molina Y no se muestra En esos pequeños fragmentos Lo que son los poetas Los versos No están en las calles Hacen las calles Heredera de una historia Nace al mundo Poesía más poesía Una revista Gratuita Dirigida por mujeres Del Grupo Cero Y esto ya es Una presentación Definido como El principal instrumento De intervención En la realidad La edición Y publicación De revistas Tiene su historia También en el Grupo Cero La primera revista Fue la revista Grupo Cero Fundada en el año 1974 Donde se van a presentar Las credenciales De este movimiento Científico-cultural Que nace en Argentina Comandado por el Psicoanálisis Y la poesía Y que tomando Los versos De Miguel Oscar Menaza Es Entre tantas Una manera De comenzar Apocalipsis Cero Nace a principios De 1978 El Grupo Cero Ya ha cruzado El charco Y hay que alimentar Las raíces Bajo el imperativo De leer En este nuevo país Que salía De una dictadura De 40 años De silencio Se decreta En 1981 La patria Del poeta La fundación De la escuela De poesía Y psicoanálisis Grupo Cero En el año 1992 Nace el Indio Del Jarama Con el festejo Del quinto centenario Del descubrimiento De América O la muerte Del indio Una revista Que reivindica Que una vez Puesta en circulación La escritura Pertenece al mundo Y que incluye Una sección Llamada también Poesía Más poesía En el año 1997 Nace Las dos mil Y una noches Siendo la revista De poesía De difusión Gratuita De más tirada En el mundo 125.001 Ejemplares Mensuales De libertad 21 años después Sigue En funcionamiento Ahora en edición En internet Es la revista Más decana Del grupo cero En el año 2000 Nace El Indio Gris Y lo hace Como una revista Virtual Dando el paso A internet Y la expansión A través de la comunidad De lectores Una revista Que sale cada jueves Y no solo Lo hace en castellano Porque es una revista Que ha sido traducida A otros idiomas Y que 18 años después Sigue saliendo Cada jueves Luego van a nacer Poesía y Salud Y Salud es Poesía Revistas del Corredor Del Enades Que nacen en el año 2011 Y que en el año 2012 Se fusionan En Salud es Poesía Y Poesía es Salud También van a llegar Revistas en francés La poesía Se la sante La sante se la poesía Que se publica en 2011 Y que luego se van a aficionar En la poesía Se la sante La sante se la poesía Llegamos al 2018 Donde nace Poesía más poesía Aunque hay que destacar Que en la revista No vais a encontrar Ninguna referencia temporal Ni tampoco espacial La localización Y el tiempo No la van a definir Desconocemos aún Sus pretensiones Quizás sea Difundir el significante De la poesía A través de dos generaciones De poetas Debe su nacimiento Al impulso Del poeta Miguel Oscar Menasa Iniciador del movimiento Grupo Cero El creador De las combinaciones Que han alimentado Estos más de 40 años De producción global Y poeta Maestro Del que se alimentan Los integrantes De los talleres Del Grupo Cero De él Surge la propuesta Del programa de televisión Poesía más poesía Que reúne cada semana A un gran poeta Al que consideramos maestro Por la manera fuerte De estar en la poesía Su militancia poética Su denuncia social Y por abrir nuevos caminos O dejarse atravesar por ellos Y a un poeta De los talleres Del Grupo Cero Que forman parte De la maquinaria De producción grupal Y se han formado en ella Que han publicado O están por hacerlo Que leen poesía Y escriben Que se psicoanalizan O lo han hecho Que recomiendan la poesía Como compañera de vida Y que tienen también El compromiso De continuar la historia De esta escuela de poesía Ideada por un poeta Poesía más poesía Esta joven revista grupal Presenta su tríada Iniciadora Con el compromiso De continuar trabajando Para la poesía Para el pueblo Defendiendo la libertad Y la cultura Para todos La poesía Nos está haciendo Nos alimentamos De su savia Siempre activa En estos tiempos Sigamos practicándola Tengamos Los garfios Siempre activos Muchas gracias Gracias El que psicoanaliza O se han psicoanalizado Lo que no dijo Es que los que dejaron Desigualizar Dejaron de escribir También Perdón Claro Ajá Que el psicoanálisis Y la escritura Tienen que practicarse En infinitivo ¿No? Es una puerta abierta Muchas gracias Gracias Valdomino ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hace Hace 15 días Que están preparando La conferencia ¿Cuánta paz Para mí? Vamos a ver Si responde A sus aspectos Igual que tú ya estás 30 páginas Pero le digo Dacia Yo le dije Que era mucho Para leer Sí He de preguntar Que me ha resultado Muy difícil Poder sintetizar Lo que quería decir Porque la verdad Porque la verdad Es que da para escribir Mucho Entonces intentaremos Hacerlo a lo largo De todo el año Siglo que viene Que no es la última Vez Es la primera Exacto No hay que decirlo todo No hay que decirlo todo Bueno Presentación de la revista Poesía más poesía Hoy es Madrid Día 14 De diciembre De 2018 Hoy mañana Es el cumpleaños De casa De mi papá Y de mi mamá Sí El día de tu recital Mañana Están muertos Muertos Sobre la necesidad De regenerar El periodismo Adelante Hoy día El periodismo Y los medios De comunicación Se han convertido En un escaparate Para los poderosos Publicidad De fármacos Drogas Y armas Ataques Entre sectores En competencia De negocios Más o menos Ilícitos Luchas de poder Políticas Y territoriales Y Mientras tanto Prácticamente La mitad De la población En España Se debate Por sobrevivir Con salarios Bajísimos Sigue creciendo La desigualdad Consecuente A la crisis Económica El riesgo De pobreza Infantil En España Es uno De los más altos De Europa Hay niños Que no comen Todos los días Y en Madrid La comunidad Más rica Del país Una de cada Cinco personas Es pobre Siendo notorios Los casos De ancianos Y familias Desahuciadas En la calle Suicidios Y suicidios Encubiertos Todo Perversamente Escondido Hola Esta mañana Poder ver Diez suicidios Diarios En España ¿Qué es la noticia? Diez suicidios Diarios Una barbaridad Como si nadie Eso es hay Sí Con tres mil Seiscientos suicidas Por años Y eso es lo que se sabe Porque hay muchos suicidios Encubiertos No se saben No se dicen Tienen otra apariencia Todo perversamente Escondido Como si nadie pudiera Leer O hablar O pensar Sobre estas Y otras Desgraciadas Realidades Sin caer En el mero Anecdotario Sensacionalista Realizando Una aproximación Verdaderamente Constructiva Y transformadora Cuando se barre El polvo Debajo de la alfombra Para no ver El montón de mierda Se hace tan grande Que explota En España La corrupción Esa que los eficaces Periodistas De investigación No denunciaron Durante décadas A pesar de ser Tan evidente Como se ha demostrado Después Facilitó Que ciertos políticos De uno y otro partido Se sentaran En el sillón De mando Negociaran Con la riqueza Del pueblo En su propio beneficio En vez de poner Su vida Al servicio De los demás Y así El dinero Del pueblo Su conocimiento Su salud Su futuro Sus derechos Laborales Sus vidas Se han visto Efectivamente Recortados Siendo Siendo Los más afectados Los más débiles Niños Ancianos Enfermos La desindustrialización El desempleo La explotación laboral Los deterioros En el sistema Público De salud Y de educación Heridos Y mutilados Por los recortes Del gobierno Del PP Han producido Un panorama Actual Donde pilares Fundamentales Para el crecimiento De un pueblo Se han visto Trastocados Los médicos Grandes Fueron despedidos Los que supervisan Los que supervisan El trabajo De los más jóvenes Piden refuerzos Maltratados Los médicos Maltratados Los pacientes Maltratados Los profesores Maltratados Los alumnos Niños Maltratados Por los adultos Que los envidian Y no les dejan Crecer Ni desarrollar Un pensamiento En libertad Que pueda Producir Alguna diferencia Porque la diferencia Es lo que se quiere borrar Hacer como si no existiera O peor aún Se sanciona O se combate Como si se tratara De un ataque exterior El pueblo Sin embargo Exige una salida Para su dignidad humana Utopías Un porvenir La cultura Al pueblo La mujer A la poesía Es un pensamiento Que antecede A nuestro trabajo Y que significa Que la poesía Está escrita Por y para la mujer Y que es el pueblo El que produce cultura Otra de las áreas Más castigadas Por los recortes Del PP Pero ¿Qué Estado Tolera Que su pueblo Sea culto? Estamos convencidas De que Un capitalismo Más humano Es posible Porque si bien Es cierto Que el capitalismo Es el mejor sistema De producción Inventado por el hombre Aún no hemos encontrado La mejor forma De distribuir Lo producido Y esta revista Que presentamos hoy Poesía Poesía más poesía Es una forma De difundir Esa riqueza Universal Que es la poesía Ese tesoro Del pueblo Para el pueblo Mientras no sea Una asignatura En el colegio Como un kit De primeros auxilios Para el viaje Personal Que es mejor Hacer acompañado Cuando otros Hombres Escriben Nos sentimos Acompañadas Conversamos Con ellos En una conversación Íntima y personal Que es al mismo tiempo Un grito social Y subversivo Conversar Es fundamental Y queremos conversar Con todos los poetas Aprender de ellos Forjar en nosotras Un pensamiento fuerte Donde la poesía Sea herramienta Para culturizarnos E incorporar Lo femenino Las diferencias Hemos aprendido En nuestra formación Como poetas Y psicoanalistas Que la felicidad Solo puede hallarse En el camino del trabajo José Martín José Martín Y estamos muy felices Porque producto De un trabajo grupal Nace esta revista De poesía Que presentamos hoy Poesía Más poesía Con la intención Aperturista Y productiva Del pensamiento Menasiano Cuando todo Está destruido La única posibilidad Es poética Una revista Dirigida por mujeres Porque la mujer Es una producción De la poesía No sencilla Ni para los hombres Ni para las mujeres Toda mujer Es muchas mujeres Y la poesía Es todas las mujeres Y quizás Esa sea la novedad Que proponemos Todas las grandes revoluciones Fracasaron Por lo que nuestra aspiración No va en esa dirección Nuestro trabajo Trata más bien De movilizar Las complejas Estructuras Ideológicas Que se forjan En nosotros Y constituyen Y constituyen La base De la alienación Que los estados Y los medios De difusión Alimentan Con desinformación Fragmentaria Y tendenciosa Al servicio De los poderosos Y que desalienta Y prohíbe La heterosexualidad Y el trabajo De todo creador Y solo la poesía La verdadera historia De los pueblos Nos da Las claves Para quien sabe Entenderlas De la denuncia Social Perdurable En la historia De la humanidad Como marcas Que dan sentido A nuestra existencia Es desde esas señales Que se conforma Un mapa Y una guía Para nuestro pensamiento Grupal Y en acción Y un poderoso Instrumento De conocimiento Al servicio De los pueblos En los diferentes números De esta revista Iremos formalizando Nuestro pacto El de presentar A estos hombres Poetas A estas mujeres Poetas Algunos consagrados Ya por la historia Y otros Forjándose Y creciendo En los talleres De poesía Del grupo cero Que han asumido El mandato Escribiendo Y denunciando Y con sus escritos Nos ayudan A ver más allá De nuestro propio Alambrado Y a pasar a la acción Hablaremos De quienes fueron O son Cómo comenzaron Su relación Con la poesía De qué Y cómo vivían O viven Y presentaremos Una selección De sus mejores poemas Muchos de ellos Dirigieron O participaron En importantes revistas De poesía Y periódicos De su época Que exigían Que los periodistas A los periodistas Ser además Poetas Y siguiendo Y siguiendo su camino Esta revista Que presentamos Es una manera De regenerar No sólo El periodismo Actual Sino también Un sistema De valores Destruido Que precisa De criterio Estético Para un pacto Entre humanos Que Frente a la injusticia La guerra La destrucción Pueda producir Nuevas realidades Perdurables En el lenguaje Para nosotras Este es el comienzo De un viaje De enriquecimiento Y crecimiento Infinito Que esperamos Que para ustedes También lo sea Hola Buenas tardes Buenas noches Buenas noches Pero que no vende De muchos lugares Bueno Nadie Puede discutir La importante Labor cultural Que las revistas Tienen En cuanto a su Poder de difusión Importante También es La difusión Que se haga A través de Conferencias Recitales O eventos Culturales Pero Indiscutible El hecho Que la palabra Escrita Deja una huella Grabada en el tiempo Para siempre Conscientes De esta verdad Es que el Grupo Cero Ha tenido Desde sus comienzos Con la publicación De la revista Grupo Cero Número Cero Buenos Aires 1974 Donde podemos leer En su editorial La poesía La poesía Es siempre Un acto Contracultural Se acerca A la naturaleza Tiene que ver Con el hombre Desde ahí Es un quehacer Casi constante En ese campo En ese compromiso Con el hombre La editorial Grupo Cero Ha publicado Numerosas Y sucesivas Revistas Como Apocalipsis Cero Que llegó A editar 5.000 ejemplares En cada tirada Extensión Universitaria Y las 2.000 y una Noches Que fueron Las revistas De mayor Tirada En el mundo Así está Reflejado En sus páginas 125.000 Ejemplares Por tirada De difusión Gratuita El indio Del jarama Y otras Más modestas Como la cosa Nostra Leyendo a Freud Etcétera Etcétera También Los talleres De poesía De distintos Poetas Del grupo Tienen sus Publicaciones Es decir Hay una serie De productos Que anteceden La publicación Que presentamos Hoy Y que es El resultado De las premisas De funcionamiento Que el programa De los grupos De poesía Solicita A sus integrantes Y que hablan De un compromiso Del poeta Y de lo grupal Con su tiempo Y con el futuro Según Balas El propósito De la poesía Es contribuir A la felicidad Del hombre Y sin entrar En la polémica De si la poesía Ha resurgido O se está muriendo Si es de Elí O debe llegar Al pueblo En nuestra intención De universalizar La poesía Es que comenzamos Con el programa Televisivo Y decidimos Luego Pasarla a papel Para grabar Su huella En el tiempo Numerosos Numerosos poetas De los que hemos Traído En estos 45 Programas También Han participado Como directores O colaboradores De importantísimas Revistas Corroborando La importancia De las mismas En la Divulgación De un pensamiento Que se requiere Sea subversivo Creativo Que amplíe El campo Del conocimiento E ilumine Verdades Que los estados Tratan de ignorar Y los prejuicios Tratan de conservar Cuyo resultado Es un sometimiento Inoperante A lo establecido Se dice Que hoy en día Las revistas No son celebraciones De la poesía Sino del ego De sus autores Y presentan Sin crítica Innumerables poemas Donde es difícil Destacar Los buenos poemas De los inservibles Dada la proliferación De nuevos poetas Que parecen No haber leído Poesía Porque no alcanzan A transmitir Ningún decir Poético Y creen Que no hay Condiciones Para escribir Un buen poema De eso Pretendemos Alejarnos Y es por ello Que presentamos En cada número Un poeta Consagrado Del cual tomamos Su biografía Y una selección De poemas Ya que sin lectura No es posible La escritura Los que nos preceden Guían nuestros pasos Y el rigor De nuestro director Y consejero El doctor Menaza Que realiza Esta labor Desde más De cuarenta Hace más De cuarenta Años Y como la mujer Es tan loca Como la poesía En ella Reside Toda posibilidad De subversión Dice Menaza En la conferencia Inaugural Al seminario Sigmund Freud En 1989 Por eso Nos hemos reunido Un equipo femenino Para producir Estos ejemplares De una estrecha Tirada Por ahora Que también Muestran La producción De los nuevos poetas Con libros publicados Y que pertenecen A los talleres Grupo C Pertenecemos Esperemos Que cada ejemplar Sea leído Al menos Por veinte personas Y que esta iniciativa Goce de salud Mucho tiempo Gracias 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 No está desabrillada ¿No? ¿Está desabrillada? ¿No tiene? No Ya está muy desabrillada Sí Yo escribí sobre una cuestión Que me llamó la atención Más fuerte Poesía más poesía Una cosa que le llamó la atención Una revista de poesía Dirigida por mujeres Eso le llamó la atención Me llamó la atención No es para menos ¿Cuál es la novedad? Si es que hubiese alguna De poesía más poesía Quizá que está dirigida por mujeres ¿Y dónde está la novedad? ¿En mujeres? ¿O en que en la dirección No haya ningún hombre? Los grandes poetas En algún momento de su vida Fundaron, dirigieron O colaboraron En el funcionamiento De alguna revista Tanto hombres como mujeres La diferencia era Que los hombres Publicaban en revistas Dirigidas por hombres Y las mujeres Publicaban en revistas Dirigidas por hombres En realidad Lo traigo Porque me sorprendió Cuando busqué en internet Revistas dirigidas por mujeres Me mostraba revistas Escritas por mujeres Ninguna dirigida por mujeres Gloria Fuertes Gloria Fuertes Fue directora Junto con dos hombres De una revista María Chévez Fue directora De Apocalipsis Cero Algunos números Amelia Díez Cuesta Dirigió los últimos números Del Indio del Jarama Carmen Salamanca Dirige Las 2001 noches Desde el número 125 Y poesía Más poesía No Perdón La revista Del corredor De Lenares Salud es poesía Poesía es salud Está Co-dirigida Por tres mujeres Poesía más poesía Sin embargo Es una revista Dirigida Por mujeres Seis mujeres Bueno Otra novedad Es que Lo que Lo que ha llegado A ser una revista Comenzó siendo Un programa de televisión Que ya va por el número 45 Es decir Le llevó 40 números Producir una revista Y ponerla en circulación Y algo tan sencillo Como traer una biografía Y poemas De un autor grande Y de uno de los integrantes De poesía De los talleres De la escuela Ambos En ambos casos Hombre o mujer Es una novedad La verdad Es que no sé Por qué Tanta existencia En que algo Sea nuevo Quizá Porque sin darnos cuenta Vamos produciendo Con tanta novedad Un futuro Muchas gracias Buenas noches jóvenes Los poetas Tuvieron la necesidad Todos los poetas Tuvieron la necesidad De publicar Una revista De poesía Perdón Perdón ¿Pero sabés qué? Una conversión Entre Lenín y Trotsky Sí Donde Lenín le dice A Trotsky ¿Cómo hacemos Para llegar a Siberia? Y Trotsky le contesta Con una revista Perdón Sí, sí Perdón Todos los poetas Tuvieron la necesidad De publicar Una revista De poesía Para que la poesía Sume poesía En las manos Del pueblo Porque son los pueblos Los que saben Que la historia Es la historia Que se escribe Y es el poeta El encargado De darle Un nuevo sentido A esta realidad Con su otra lectura Que será La que permanecerá Esta revista Surgió en un momento Donde entre las mujeres No sólo corría La tinta Sino también La sangre En una lucha Donde tuvimos que soportar Una criminalidad Que se ejercía Sobre cuerpos De mujeres No terminadas De construir En medio De una guerra Nunca proclamada Surgió la poesía Como posibilidad De transformación Y única salida Para que el amor Desvía al odio Y vuelva a reinar Sobre la relación Con nosotros Que también Recorren El camino De la vida No sé bien Cómo nació La idea Pero emergió De un conjunto De mujeres Que tenían que ver Con la escritura Y con el psicoanálisis Tal vez pensando Que el legado Que no quedaba escrito No podía llegar A ningún lado Y después Vino su realización Nos reunimos Una vez por semana Para leer A poetas consagrados Y presentar Al mundo Los nuevos poetas Que se formaron En los grupos De poesía Enmarcadas Sobre la institución Poesía Y psicoanálisis Y tomando Aquella frase De Hordelín Cuando dice Que la poesía Es la integración Del ser por la palabra Una existencia Del ser Debida al lenguaje Como si la poesía Fuese el ello Del lenguaje Una herramienta De suma precisión Para un conocimiento Mutado En saber Saber de algo Que no se sabe bien Que es Pero que va a tocar Al semejante En la misma Vibración desencajada Como si hubiese sido Él El que lo hubiese escrito Todo estaba en el aire Y quisimos apresarlo De manera cibernética Para que llegase A todo el mundo Y a través de la poesía Una nueva manera De vivir La poesía De los poetas Más leídos Por nosotros Conformaron Constelaciones De determinadas épocas Y decidimos Dejarnos acompañar Por esas voces Que nos precedieron En las cuales Nos reconocíamos A pesar De ser una realidad Que nos antecedió Pero que era La misma realidad Que nos unía En una hermandad Con las nuevas voces De nuestra generación Y nos sentimos Acompañados Todas las revistas De poesía Publicadas A través de los años Son tal vez Las compañeras De esta Que tienen La particularidad De estar dirigida Por un grupo De mujeres Que salieron A la luz Reclamadas Con la fuerza Que necesitaba En este momento La humanidad Que se volvió loca En guerras Y tiempos De sombras Que nos hunden Y nos aplastan Había que volver A decirle al mundo Que así no Que había que recuperar La música Que nos habita Y dejar un testimonio Del deslumbramiento Y de la transformación Sin fin Ante el espectáculo Del mundo Fuimos obedientes Frente al mandato Y es increíble Cómo floreció El almendro Un árbol Plantado por un hombre Un poeta Que se llama Miguel Oscar Menaza Que nos reunía En su grupo De poesía Una vez por semana A leer y a escribir Porque de su grandeza Salieron estos brotes De nuevos poetas Que fuimos publicando En la revista Que hoy presentamos Para que su poesía Se universalice Al lado de otros consagrados La poesía cambia Con el tiempo Pero solo Decía Octavio Paz Como el tiempo mismo Para volver Al punto de partida Y ahí se juntan Las generaciones De poetas Para echar a volar Algunos versos Que harán la historia De esta permanencia Que creemos Construirá Un nuevo tiempo Una revista De poesía Y lo que vendrá Ya ha venido Ahora les pido La colaboración Para su difusión Porque su lugar Es estar en el mundo Sin pagar ningún peaje Porque nació En total gratuidad O lo que es lo mismo En total gratitud Enteramente libre Para ser leída Que a la vez Es ser escrita Por todos Gracias Aplausos 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 Aplausos